En las canteras en Gran Canaria la meteorología ha ido dando una de cal y otra de arena. Buena ocupación en la playa con el mercurio más alto por la mañana y el sol más benévolo por la tarde. Una escapadita a la playa, con un poquito de sol, 24 graditos, en Semana Santa, ¿qué más se puede pedir? Muy bueno, la verdad. Entre nubes y claros, se está muy agradable. Aunque este jueves ha hecho algo de viento y las algas se han hecho fuertes en la zona norte de la cala, no han faltado los bañistas. Estamos aquí, pasándolo bien. Un tiempo de relax que unos aprovechan deleitándose con el paisaje. Espectacular, esto es un lujo. Y otros dándose un baño y ejercitando la mente y el cuerpo. Y aunque no lo parezca a priori, también aquí hay conexión entre lo profano y lo divino. El sitio de donde los canarios pasamos el ratito.